Van bien, así que, por ahora, aquí es donde están nuestras vidas. Y estamos muy, muy bien. Lo único que quiero es que seas feliz y te sientas bien. Sí. Después de eso, no quiero nada más. Sí, y estoy aquí para ayudarte y apoyarte de cualquier manera. Pero la vida sigue. ¿Qué? ¡Oh, por qué!